El número de viajeros que optó por viajar en avión para desplazarse por el interior del país se desplomó un 60,5% en 2020 respecto al año anterior, mientras que los que eligieron los trenes AVE bajaron un 66%. Se trata de los mayores descensos de la serie histórica, reflejándose así el impacto del COVID en los distintos medios de transporte. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solo 16,9 millones de usuarios utilizaron el transporte aéreo el año pasado, cifra superior a los que escogieron el tren de larga distancia para sus desplazamientos, con 11,8 millones. Por su parte, el transporte urbano se redujo un 45,8% y el interurbano retrocedió un 46,9% y dentro del transporte urbano por autobús bajó un 44,8% y por metro un 47,3%. Por otro lado, el transporte interurbano por autobús fue utilizado por 397 millones de viajeros en 2020, cifra un 45,5% inferior a la de 2019, mientras que el transporte marítimo se desplomó un 52,1% hasta los 5,6 millones de usuarios.